La Margarita no está deshojada todavía, pero casi. La presidenta aún no tiene decidida la fecha, pero está al caer. Susana Díaz es consciente de que tiene que acabar cuanto antes con la incertidumbre y en unos días, no creo que pase de principios de la próxima semana, sabremos si las elecciones son el día 2 o el 16 de diciembre. O si sorprende a todas las quinielas políticas y periodísticas y agota una legislatura que ya no hace falta finiquitar porque está ya de por sí agotada. Tiene pros y contras para ambas opciones, aunque más argumentos de peso para adelantar. Quiere elecciones con acento andaluz, separada de las generales. Las encuestas le sonríen, gana y PP y Ciudadanos no suman en una eventual alianza de la derecha. Evitar que los pactos para su investidura se ralenticen por las elecciones municipales de mayo y la economía en marzo no estará ni mucho menos mejor que en diciembre, sino todo lo contrario según los expertos. En contra, la inestabilidad en Cataluña y un posible contagio a las elecciones andaluzas. Sea como fuera, la presidenta pondrá el huevo en unos días si no quiere que su silencio se interprete como un signo de inseguridad, indecisión y duda. Defectos que la ciudadanía penaliza siempre a sus representantes públicos. En nuestra análisis de portada en un día en el que recibimos al alcalde de la capital andaluza, al primer edil de Sevilla. Con Juan Espada, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más bello e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.